Hola amigos, les traigo otros poquitas de imágenes infantiles, dibujos para sus bordados, para sus pinturas, para lo que ustedes quieran usarlas creativamente, verdad? Hay muchísimas opciones, estas siguen siendo infantiles, iré siguiendo trayendo cosas nuevas. No olviden de suscribirse al canal, no olviden de darnos like por favor y de compartir porque es muy importante compartir con los demás estas nuevas ideas de traerles los dibujos para que ustedes puedan hacer la captura, imprimir y hacer la calca para sus bordados, para sus pinturas, para lo que ustedes gusten. Un saludo muy grande, hasta luego, nos vemos próximamente.